y hoy visitamos macedonia a priori el rival más difícil más fácil del grupo tenemos la obligación de ganar sí o sí macedonia sólo tiene un punto nosotros tenemos 8 tenemos que ganar si queremos clasificar hoy de visita se gana vamos muchachos comienza el partido vamos marito que empezó que me dice usted vamos con el short se ganó el puesto no ha marcado pero se ha mostrado mucho mejor que lo que lo hace cruz a verte a pesar de que no ha marcado le pega mejor ay 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 uy ramsi casi ramsi buena pelota buena pelota el show esto por fuera de los vamos 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 a 1-0 bueno tiene eso lo que tenemos que hacer hoy hay que ganar vamos un golcito más para quedar tranquilo no hemos marcado dos goles en ningún partido este puede ser la oportunidad vamos eso wean se metió por allá se metió por allá el coterín como ese uuuh pero bueno le pegó como el hoyo horrible le pegó parecía que le tiró un globo wean mira le pegó a la cancha este wean vamos por favor lo grandote ay la pelota y a dos metros se tiró de palomita wean vean ramsi llenaron estamos llegando estamos metiendo presión falta finesa no falta finesa cuidado 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 ya no son tan malos toman es como parecía mira como el armaron ojo ojo que no son de palo lo dije papá wean primera vez que llegan gol de espalda casi sin ángulo y lo wean definido mejor que nosotros con el arco con todo el arco de exposición ya con el triunfo tenemos que esperar resultados con este resultado empate no estamos viendo directo para la casa ah pero wean el choculeado no te creces por carete carete, 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 carete ojo me apuré me apuré me apuré me apuré vamos directe ole no lo puedo creer wean otro todavía no supero el de croacia wean y que pasa esto vamos, vamos archo, 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 archo ah pero wean esa wea no puede ser así que mierda de pase fue ese hay cotelil cotelil por favor ahí vean vean Ramsey buena para Xbro ahora si pícala pícala pero concha tu madre como la pica así como la pica así cuidado, 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 cuidado uy casi 2 de 2 peleela, peleela ahí, peleela ojo ojo que se la devuelven un cotelil Isgrove tiene algo de velocidad? Ramsey Ramsey buena pelota oh porque sale tan lenta esa pelota complicado partido Macedonia juega más de lo que pensábamos no hemos perdido varias oportunidades pero Macedonia al final el primer tiempo también jugó como vemos Bélgica está ganando Escocia y Serbia con Croacia el clásico están empatando segundo tiempo segundo tiempo vamos con todo vamos con todo Gales necesitamos necesitamos ganar no nos sirve el empate Bélgica está ganando se empieza a escapar un poquito vean Ramsey peleándole ahí bien, bien, bien bien sostenido la pelota carete por favor nos muestra que usted es el mejor de la cancha Matheus, Matheus colazo el lateral el lateral derecho ya tiene choco bueno, todo lo que viene a pegarle vamos excelente excelente hay que acuntarle al palo, no? adentro de los palos adentro de los palos, no? bien, ahí número 15 el lateral derecho bien, bien colchitual vamos no me demoré se me pasaron 3 13 de manera definir y elegir la más mala ojo cuidado 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 que no te ganes como le ganó la posición ahí que facilidad mujer de garete yo es lo que es lo que es lo que se lo llevo garete el córner quien llega así así hay que jugar one vamos vamos ganaste guen ganaste ganaste no o conchazo de tu madre y el despeje no quedó para acá weón ojo ojo ahí ojo ahí bien bien weón buena pelota buena pelota is row is row is row por favor engancha engancha bien pégale pégale weón ándate cabrito bien 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 nos salvamos está cansado matthews pero igual llega se metió alguien en el medio oh pero weón mira el árbitro bien bien coterel bien coterel no espera menos de ti coterel archo la está pidiendo archo por favor weón por el lado que le pediste pégale no más pégale no más pégale no más ahí se va is row vamos hizo el esfuerzo bien muchachos bien weón la robson y en robson no se mostró mucho buen triunfo nos metemos ahí en la pelea y podemos ver que la tabla está complicada ese triunfo de serbia la verdad no nos ayudó mucho bélgica y serbia con 18 a 7 puntos de nosotros lo hacía a 2 pero nosotros tenemos que llegar primero segundo la verdad se nos complica mucho nos toca jugar contra serbia ahora si no ganamos nos despedimos prácticamente del mundial no jugamos la vida en este partido ante serbia nos tienen a 7 puntos diferencias tenemos partido menos que ellos hoy el empate y la derrota nos deja afuera y ganar nos mete aún nos tienen la pelea tenemos que ganar no jugamos la vida si no fuiste bueno así que vamos con todo metimos un cambio el chute delantero bail media punta para que se acompañen robson canudo hacia la derecha vamos comienza el primer tiempo vamos de primer momento la tiene carete vamos y garete inventa algo comenzando garete no invento nada vamos vamos muchachos cuidado 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 quiero 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 uff uff nos salvamos vamos vamos que no pase ese hombre que no pase o pero que no te voy a ganar ahí en el cuerpo hombre está difícil esto sería muy metido atrás muy ordenado hasta el momento mucho mejor que nosotros o sea no mucho mejor sino que es difícil se ve pero les viene el show eso es lo que tiene hecho como una más la última salen hoy que picando casi robson pero el robson pero robson culiado pégale viene bueno este partido se va a definir en los 90 no era un momento tranquilo en este partido pura tensión los serbios quieren asegurar nosotros queremos sobrevivir vamos segundo tiempo vamos vamos con necesito necesitamos ganar un golcito un golcito bueno nos mete ahí en la pelea para la vaca si estamos una o la que jugó y por favor rote nos salvamos excelente 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 vamos salen tenemos vida tenemos vida bueno vamos buena contra wab en bain brillante dale cuidado con la defensa, no la caguemos, no la caguemos, bien Ramsey weon, oh pero Ramsey cuidado 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 cuidado, cuidado que no se perfile que no se perfile ay 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 uuuh uy 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 como la sufrimos esa epa entra Guzmanovic el que nos marcó el 1-0 entro Guzmanovic cuidado cuidado cuidado, cuidado weon, cuidado cuidado, cuidado pero weon marca ese jugador por favor bien, bien Ramsey weon Ramsey saca el hombre, saca el hombre, eso lo aguanto, lo aguanto, Erchu, Erchu, por favor Erchu, te quedas ahí siempre antes de tomar la pelota, uy, cagalito weon que mal control, concha de tu madre, que mal control Ramsey ha jugado un kilo, no lo quiero sacar, no lo quiero sacar cuidado, 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 cuidado en ese momento, Cell sintió el verdadero terror no lo puedo creer oh, weon vamos como duele, como duele ese gol uy, juraba que lo había quitado bien Robson, aguantémoslo bien ahí garete, 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 inventa garete, inventa garete, inventa garete, inventa garete, inventa garete, inventa garete pégale, pégale weon, gol, gol, concha de tu madre 90, cóteril cóteril, inventó el, inventó el weon nos merecíamos el triunfo, weon nos mantenemos con vida ahí mira ahí explotó el estadio, weon vamos como tiro al once atrás, como tiro al once atrás ay, concha de tu madre, no no me fallece ahora el jueguito ya, bien, 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 bien oh, era Ramsey, weon Ramsey se jugó la vida Ramsey, va a cortar la juega bien, bien, aguántala aguántala, que en realidad entabure lo hicimos, weon lo hicimos, weon estamos con vida, weon, con vida y jejeje, luego de dos triunfos consecutivos el día de hoy le ganamos a Macedonia y le ganamos a Serbia en el minuto 90 nos metemos tercero, pasamos a Globacia tenemos 14 puntos un partido menos que Serbia, que tiene 18 y nos toca todavía jugar con Bélgica que tiene 8 al igual que nosotros nos queda pendiente Bélgica de visita y Macedonia de local podríamos sacar máximo 20 puntos y soñar está complicada la cosa pero estamos haciéndolo relativamente bien nos ha costado pero estamos en la pelea estamos en la pelea, estamos dejando Globacia un gran equipo afuera estamos ahí, estamos ahí eso es todo por hoy nos vemos gracias por todo